Ajá, 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 suzú Y ahora sí, con sabor y amor, el famoso Chino Espirosa Cántale, cuando nos conocemos no sabía que decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también me quería Y al final está aquí, yo le pregunté Chica bonita, te quiero preguntar Hace mucho tiempo que quiero yo hablar Llevar al cine, tu cuerpo y yo abrazar Descansar tus lindos labios y siempre yo estar contigo A su casa yo la encaminé Ay, qué bonita y qué linda mi mujer Hablamos o reímos, dejamos de caminar Con esta chica bonita yo me iré a pasar Con el favor de Dios caminaremos al altar Vamos a estar siempre juntos nuestros sueños a alcanzar Ya quiero el ador, quiero siempre estar juntito y solado Y siempre besar sus labios Cuando nos conocemos no sabía que decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también me quería Y al final está aquí, yo le pregunté Chica bonita, te quiero preguntar Hace mucho tiempo que quiero yo hablar Llevar al cine, tu cuerpo y yo abrazar Descansar tus lindos labios y siempre yo estar contigo A su casa yo la encaminé Ay, qué bonita y qué linda mi mujer Hablamos o reímos, dejamos de caminar Con esta chica bonita yo me iré a pasar Con el favor de Dios caminaremos al altar Vamos a estar siempre juntos nuestros sueños a alcanzar Ya quiero el ador, quiero siempre estar juntito y solado Y siempre besar sus labios Oh, 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 oh Este gran día caminaremos al altar Ella estará conmigo hasta el fin Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final La más conocida que es famosa Familia Espinosa En Atletico Oh, 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 oh Música 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 Música